Al estreno de la obra Vedette acudieron diversas personalidades, entre ellas Edgar Vivar, quien luego de recordar a su amigo Roberto Gómez Bolaños, por el que sería su natalicio número 94, reveló que este 2023 se despedirá del show donde habla de sus vivencias con Chespirito. Yo también estoy haciendo mi despedida ya de las presentaciones personales, yo no pienso retirar de la actuación, voy a seguir haciendo cine o haciendo televisión, pero este sí es el último año que voy a hacer presentaciones personales. Viajar, moverse y todo, me cuesta ya mucho trabajo, la verdad. ¿Se despide el señor Barriga? No, me despido de las presentaciones personales, ya el señor Barriga de Ñoño hace mucho tiempo. Maestro, hablando de vivencias, bueno, Carlos volvió a revivir el romance que tuvo con Florinda, ¿no cree que ya es viejo eso, maestro? ¿Él lo volvió a revivir? Sí. No, pues bueno. ¿Tú ves cada quien? Yo te digo yo que no me comprometa. Benito Castro también arribó al evento y ahí lamentó que la vida y muerte de quien fuera su gran amigo Paco Stanley vaya a ser plasmada en una serie. Pues este, es muy triste lucrar con algo tan dramático, ¿no? Entonces, en ese sentido, con mi participación no van a contar aunque me la pidiera. Es decir, hacerle una herida tremenda por su esposa, por sus hijos, es algo que me parece demasiado, demasiado morboso o ambicioso, ir a ganarte el dinero lastimando más a la gente. Antes de la tercera llamada, Manuel Andeta habla un poco de los términos a los que llegó su hijo Imanol para poder convivir con su pequeña tras divorciarse. No, pues no vino precisamente porque la iba a ver por Zoom, hoy la ve por internet constantemente. Sí, la niña vive en Sonora y pues no tiene la convivencia que tenía cuando estaba aquí con ella, ¿no? Pero, no, sí la ve y en las vacaciones mitad y mitad le tocan. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el son. Benito Castro que no, pues no está de acuerdo con la serie. Pero mira, si a la familia les valió, les valió lo de la familia. Claro. A la plataforma, pues tú crees que van a estar tomando en cuenta a don Benito Castro. Sí. No, son series no autorizadas que se han hecho a lo largo de los años, quiera o no la familia, ¿no? Aunque pueden opinar que pues no les gusta. Y que lo hemos dicho varias veces, o sea, la figura de Paco Stanley y su trágico final ha sido algo que se sigue mencionando hasta este momento. Entonces, pues obviamente las plataformas ven ahí una manera de monetizar. Como todo. Es lo de hoy. Es que las mujeres ya no lloran, ya monetizas. Ah, tú ya monetizas, tú ya no lloras, ya monetizas. Ya monetizo, mejor.